Jugadores que me ganarían fácilmente. Hoy, Víctor Korchnoi. En 1974, Korchnoi le pegó la paliza de su vida a quien un año más tarde sería campeón mundial. ¡Anatolia Kárpava! La partida inició con el peón de dama, D4, caballo F6, una defensa india de dama. Vamos a pasar la apertura rápidamente, ya saben, alfiles, caballos en roque. Ahí lo tenemos y d5. Después de d5, las negras capturan peón por peón y quizás lo más natural sería que las blancas respondieran peón por peón. Pero a Korchnoi le gustó más la jugada caballo g5. ¿Cuál es la idea? Bueno, los alfiles están en la misma diagonal, entonces las negras no pueden seguir capturando porque de hacerlo vendría alfil por alfil y luego se perdería también la torre negra y demás. Entonces, las negras no pueden tomar, deciden desarrollar el caballo que les falta y ahora sí, Korchnoi decide tomar al peón con el caballo planteando una pequeña trampa. Las negras no pueden tomar caballo por caballo porque en ese caso vendría dama por h7 jaque mate. Vamos a verlo. Caballo por caballo, dama por h7, apoyada por el caballo, sería jaque mate. Por otro lado, tampoco se pueden tomar la jugada a la ligera. Por ejemplo, pueden decir, ah, bueno, juego h6 para que se retire el caballo. Esto llevaría lo mismo. Caballo por caballo, jaque y cuando nos tomen, dama, h7, jaque mate. Entonces, la jugada correcta en este punto es g6 para las negras, es la única que tiene sentido y Korchnoi responde con dama d2 que tiene la intención de defender al caballo de g5. Noten que la dama y el alfil están en la misma diagonal. Las negras continúan con caballo, caballo por caballo, amenazando aquí también, pero podemos capturar sin problemas porque ya defendimos previamente. La partida continúa con torre b8 y ahora viene el primer sacrificio caballo por h7. Obviamente estamos atacando la torre, nos comimos un peón y si las negras deciden comer rey por caballo, esto se acabaría muy, muy rápido. Dama, dama, h6, jaque, única, rey g8, dama por peón, aprovechando que el peón de f7 está clavado y ni siquiera hace falta calcular. Obviamente con el alfil bien colocado, bueno, con ambos alfiles bien colocados y la dama en posición de ataque, esto sería jaque mate en muy pocas jugadas. Entonces, después de caballo por h7, las negras se dan cuenta de todo esto, no toman al caballo, pero nos están atacando la torre. Así es que Karpov mueve a su torre y la dama entra en h6. De todos modos, de todos modos está amenazando dama por peón, aprovechando la clavada de f7 y la situación se ve muy, muy dura. Ahora, Anatoly Karpov decide llevar su caballo a la defensa al mismo tiempo que propone el intercambio de alfiles. Y Korsnoy responde agresivamente caballo g5, que amenaza jaque mate en dos jugadas. Aquí si las negras deciden cambiar alfiles, por ejemplo, vendría dama h7 jaque apoyada por el caballo y dama h8 jaque mate. Entonces, después de caballo g5, esa amenaza de mate, no se puede evitar de otra manera que alfil por, alfil por. Y nuevamente hay problemas, porque estamos atacando a la dama. Y si ésta se retira, vendría alfil f6 y el jaque mate sería inevitable. No hay más opción para Karpov que sacrificar la dama, capturamos, cambian alfiles y ¿qué hizo Korsnoy? Korsnoy se enrocó. Y ustedes estarán preguntando ¿por qué no capturamos al alfil también? Bueno, si capturamos al alfil, perdemos la partida por caballo f3, aprovechando la clavada del peón. Y luego nos comemos a la reina blanca. Entonces, después de alfil por alfil, en roque es la jugada correcta y Karpov lanza un último cebo, una última trampa alfil por c4, atacando al peón de e2. Y aquí parece muy tentador para blancas hacer torre e1, defendiendo, pero sería incorrecto. Vendría alfil por peón y si torre por alfil, caballo f6 nuevamente con ataque doble, recuperando a la reina y ganando la partida con negras. Por eso, después de alfil por c4, las blancas jugaron f4, amenazando al caballo, quitando toda posibilidad de hacer un ataque doble en f3. Y como tienen dama de menos, las negras, Anatoly Karpov, se rinde. Espero que les haya gustado esta partida. Soy Saen Gaona y nos vemos en el próximo video.